El canal Fernanfloo lleva 5 años que existe en youtube, osea 5 años mi querido amigo Y en el transcurso de esos 5 años he conseguido el botón de plata que te dan a los 100 mil El botón de oro que te dan al millón de suscriptores Pero hay una, hay una que toda la gente me ha estado insistiendo que enseñe Incluso llegando al grado de pensar que no la tenía, de que era un fail, de que todos mis seguidores eran falsos Puesto que youtube no me había dado la plaquita de diamante Es decir, esa plaquita que te dan cuando llegas a 10 millones de suscriptores Pero ya me canse, ya me canse, ya me canse de que no confíen en mi Así que el día de hoy, señores, aquí está, ante todos ustedes Ay dios mio, es que esto pesa, pesa, pesa más que mis huevos Y eso que mis huevos son grandes, carajo Así que aquí está, con ustedes, la placa de diamante Yo sé, yo sé que me van a decir Fernan, una plaquita de diamante Pues yo sé mi querido amigo, pero youtube no sé que le pasó por la mente Pero dijo, este tipo es tan crack, es tan fucking crack Que no le vamos a dar solo una placa de diamante Atención, porque YouTube no me ha enviado solo una Me ha enviado dos placas de diamante Y si eso no fuera suficiente Es que no me lo puedo creer YouTube no se que tiene en la cabeza Dijo, es que este tipo, este tipo es lo mejor que ha parido la tierra, carajo Así que no le vamos a dar dos placas de diamantes Le vamos a dar atención, porque esto ya es el colmo Pero que puedo hacer si YouTube me quiere mucho, carajo Son tres, tres placas de diamante Oh my god Oh my fucking god No me lo creo, no me lo creo, cuánto pesa esto, carajo Y saben que es lo más gracioso Saben que es lo más gracioso De que, de que estoy mintiendo Si Es mentira, no tengo tres placas de diamante Es más, ni siquiera tengo dos placas de diamante Simplemente, ni siquiera esta es real Esta yo la acabo de hacer, esta hecha de cartón No mentira gente Estoy mintiendo de que son tres placas Simplemente es una Es esta Ay Dios mío, que me canse Es que no tienen idea de cuánto pesa esto, carajo Pero bueno Voy a hacer esto bien Voy a meterlo en la caja Porque no venía así Obviamente YouTube la manda en una cajita toda bonita Y quiero hacerlo bien Así que Vamos a empezar desde el inicio Si les parece Esta vez YouTube lo ha hecho un poquito diferente Porque normalmente lo mandaba en un marquito Que realmente el marco es el que más pesaba Y hoy dijeron No, hoy solo vamos a mandar el botón de reproducción Que en sí es la plaquita, carajo Así que Vamos a abrir esto Y aquí está Se los enseño más o menos como viene Porque quiero que vean Porque no es algo que se vea todos los días Es más, si no me equivoco Esto solo lo tiene Siete personas hispanohablantes en todo el mundo Entre ellos está el mío Gracias a todos ustedes Boom Y bien señores Aquí la tienen La placa de diamante Se la voy a acercar ahí Para que la puedan ver La puedan apreciar La puedan oler Ay Dios mío Pero no la pueden tocar Porque es lo único que la puede tocar Soy yo, carajo Pero bueno Yo les digo como se siente ¿Se siente? Ay, se siente rica Ay Dios mío Oh, sí Ay, pero que rico Y atrás, no sé si lo pueden ver Ahí dice Es que no sé si va a enfocar bien Pero tendría que decir Fernanfloo Y eso que está un poco sucio Y también YouTube no se queda tan así Sino que te manda una hojita Estimado Fernanfloo Ay Dios mío Soy estimado Cuando llegaste a cien mil personas Pensamos Nada mal Este canal Tiene potencial Cuando llegaste al millón Pensamos Este canal Es algo especial Pero 10 millones Estamos sorprendidos ¿Cómo lo lograste? Ay Dios mío No me lo pregunten Porque Ya mil veces les he dicho Que no sé cómo lo he logrado Pregúntenselo a ustedes mismos Que son los que están suscritos a este canal Y díganme ustedes ¿Por qué? Es que están suscritos a mi canal 10 millones de suscriptores No son solo mucha gente Son más que toda la población de Nueva York La verdad es que ya no eres solo un gran canal Eres un movimiento Claramente como viste al mundo entero Y encontraste una legión de fans Que esperan Y reciben grandes cosas de ti Esperamos que recibas este Diamond Play Button Que es decir El botón de diamante Como una humilde muestra de nuestro aprecio Y respeto por lo que has logrado No sorprendes e inspiras todos los días Sigue así Atentamente Susan Wo Susan Wonshysh 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 Susan Wonshysh Y esa firma Eh Podría ponerme aquí a decirle Gracias Que jamás pensé que iba a lograr eso Pero también les estoy mintiendo Porque cuando uno empieza algo en la vida Eh Lo hace con un objetivo Es decir Cuando yo empecé Claro que pensé ¿Y por qué no sé Algún día veo yo Y llego a un millón de suscriptores? A dos millones de suscriptores Que en ese tiempo eran Eh Esa cantidad de suscriptores Eran los canales más grandes En el mundo Pero ahora Bueno Hay canales más grandes El mío actualmente tiene 13 millones Gracias a ustedes Y eso ¿Me lo imaginé? Claro que sí Me lo imaginé Si no te pones metas ¿Cómo carajos? Vas a saber a dónde vas Otra cosa es Que lo lograra Pero nada me costaba soñar Y aquí estoy Así que eso Este es el hermoso botón de diamante La verdad que es Ay Dios mío Es tan Es tan suquistruquiz Es tan rico Lino No sé Creo que hoy voy a dormir con él Me lo voy a ocupar de almohada Aunque es bastante duro Pero yo lo voy a ocupar de almohada Porque chorizo y carajo Así que poco más Yo sé que el video va a ser un poquito cortito Me tiembla la mano La tengo que agarrar con las dos manos Para que esto no tiemble Yo sé que el video es cortito Pero me hacía mucha ilusión Tenerlo en el canal Así que como ya saben Como dice el rap de Fernanfloo Botón de plata Botón de oro Y la placa de diamante Que es el mayor tesoro Poco lo han logrado Y de uno es que te voy a hablar Yo 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 soy Fernanfloo Y muchas gracias Por estar nuevamente aquí conmigo Normalmente termino los videos Diciendo que Espero que el video te haya gustado Pulgar arriba Y así fue Pero hoy vamos a cambiar la frase Espero que el video te haya entretenido Dale pulgar arriba Si ya formas parte de estos 13 millones de personas Que conformamos este canal Es que es increíble No entiendo Yo Yo no entiendo De verdad Que de verdad quiero que ustedes abajo En la caja de comentarios Me expliquen Por qué están suscritos a mi canal O sea Que les llama la atención de mi canal Que están aquí Esperando video tras video Y esto sigue creciendo Y va para adelante Mira aquí me veo más miga De lo normal Pero aquí Aquí ya estoy Uy estoy rojo como tomate Ay Dios mío no sé ni que estoy haciendo Pero bueno Yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Chao chao Chau